Gloria a Jesús, que la paz del Señor sea con todos los presentes en esta hermosa noche, mis hermanos que el Señor les bendiga nos sentimos contentos con nuestro Dios porque Él nos ha dado un día más para poder estar aquí en este lugar dándole la honra y la gloria porque Él se lo merece, vamos a seguir cantando a nuestro Dios todos juntos, así con ese mismo entusiasmo, con ese mismo gozo, aleluya Gloria a Jesús Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe, a decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mal Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, y a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Cuando suene la trompeta, y en el cielo aparezca el Señor, y a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Cuando suene la trompeta, y en el cielo aparezca el Señor, y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar Los que viven se transformar, a la imagen tan gloriosa de Jesús Que bello será estar, al lado del que amé, porque Él me amó a mí Cantemos todo Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, en las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida A cantar, a expresar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe A decirte, a decirte que te amamos, por habernos rescatado tú del mal Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, en las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Cuando suene la trompeta, y en el cielo aparezca el Señor Y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar Los que viven se transformen, a la imagen tan gloriosa de Jesús Qué bello será estar, al lado del que amé, porque Él me amó a mí Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Prometiste regresar, te esperamos hoy Señor En las nubes volverá, a su pueblo llevará, y alabarás su nombre Aleluya, cuando lo están esperando, gloria a Jesús Yo espero ese día hermano, vamos a seguir cantando